De duendes andan golpeando las puertas del corazón De duendes andan golpeando que me traen tanto dolor La brisa no era tan grisa, con la boca respirando El sol no era tan el sol, con el sol despertando La luna no era tan luna, con el viento que no la vio El amor no era el amor, si no me estabas amando De duendes andan golpeando las puertas del corazón De duendes andan golpeando que me traen tanto dolor De duendes andan golpeando las puertas del corazón De duendes andan golpeando que me traen tanto dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!